En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó cuál debe ser la actitud del cristiano cuando le pide algo a Dios. Por eso Francisco pidió a los cristianos que no se rindan a la hora de pedir algo a Dios y que recen con fe, no como papagayos o sin interés. Gracias por ver el video.